Lo que escuchas Tato es el Pecado Session volumen 60, DJ Taconi vs DJ One Beat. Y recuerda que te esperamos cada fin de En Pecados con lo más y el mejor sonido tubo. Que la fiesta os acompañe y todo Dios a romperse. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!